¡Adiós! 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 Todos los chicos, aquí en esta arena se preguntan por qué aceptó Baker esta lucha de apuestas, si él es grande, él es el lujo de México, es internacional y el del frente, ustedes lo saben perfectamente, este es el grito de los grandes, la concentración ha llegado, él será solamente para las luchas de apuestas, así la vibra y así la siente. Solamente, así se presentan los grandes, con esta rapía, con esta fiesta. ¡Adiós! 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 El fiesta se desif Hakimánová, su espina está siempre protegida, ya es único, el único en la liderazgo, les deseo todos el éxito, porque los grandes, se entregan. Y nos sirve, siempre, A ver que luchanó, que empezó su carrera a los 17 años, a los 2, con su señor Juárez. Y hasta el momento, solamente se le ha ido, ella la da. Paso a paso, el gigante de la lucha libre. El gigante un favor, el favor, donde se presenta ante la gran expectación. ¡Llegó! El gigante un favor, el gigante un favor, donde se presenta ante la gran expectación. ¡Llegó! El gigante un favor, el gigante un favor, donde se presenta ante la gran expectación. La estrella de la Triple Manía 20 está en el Xadrigatelo. ¡Luchador! En una batalla, choque de dinastías, ¡Máscara contra Máscara! Jugándose todo por el todo, un hombre para esta batalla, Raúl Copete Saza. En la esquina de los machos, en la esquina de los cinovintas, acompañado de su padre, es... ¡Máscara, año 2000! ¡Chiyunio! ¡Ey, la esquina de frente! Acompañado de su hermano, Silver King. Acompañado de su hijo. ¡Aquí están! ¡Tres contra uno! ¡Esto es ilegal! ¿Para participar? ¡Ellos van a participar! Señoras y señores, el favorito de ustedes, que se oiga temblar este lugar, jugándose la Máscara! ¡Ahí está! ¡ELOCÓN! ¡ESCIÓN! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡suelto el piso, y vamos a unas acciones! ¡Esto es más! Valle ..... Valle.... Valle .... Valle.... Valle .... Valle.... vacta..... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Papacillo, culero! ¡Ay, papá, papá, ayúdale! ¡Que chava, machito! ¡Lo! ¡Qué era! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!